Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolvían redes de muerte Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, Él salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor aguarda los sencillos Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor